Este fin de semana en Retro tenemos un 3x1 de Sola Estéreo Además, los videos pedidos por ti Rolling Stone Rata Blanca Hoy que los hombres perdidos están Ghosts and Rolls Y el Ronnie James Dio con Black Sabbath O Ronnie James Dio con su banda solista Tú decides qué video se programa Lo mejor de la música está en Retro Porque Retro sigue siendo lo de hoy